Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador ha estado muy atento, muy atento a los reclamos de millones de mexicanos que se han dado en las redes sociales, en todo tipo de canales, sobre todo para mostrar su molestia, su enojo, su frustración, su rabia por la eliminación de la selección, pero la manera también en la que quedamos fuera de este Mundial de Qatar. Y es que lo que se adelanta ya es que en los próximos días, ahí en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, se destapará la cloaca de la corrupción al interior del fútbol mexicano, en donde hay ventas a sobreprecio, donde hay lavado de dinero, donde hay evasión fiscal, donde la corrupción y el negocio está por encima del deporte. Hoy el presidente señaló que hay mucha afición para tan poca selección. De esto vamos a platicar el día de hoy cómo está este escenario, la situación, lo que ha trascendido también, como incluso en otros países. Este escándalo ya provocó la reacción de autoridades hacendarias, como en el caso de Argentina, por los negocios que se están haciendo en México. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo esto y también la reacción que se da del grupo Televisa, que está tratando de zafarse este durísimo golpe de la afición que pone en riesgo a la gallina de los huevos de oro. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema con lo que mencionó el presidente López Obrador el día de ayer tras la eliminación. No da la derrota porque finalmente ganamos el partido pero quedamos fuera del mundial. Y el presidente escribió lo siguiente. Felicidades a la selección en particular por el juego que hoy nos dio momentos de alegría y esperanza. Y sí, estuvimos relativamente cerca de seguir en el torneo. Ánimo como se expresó hace siglos en los memoriales de Kuluacán. En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria del México Tenochtitlán. Fue lo que mencionó el presidente López Obrador el día de ayer. Y bueno, estas palabras para tratar de sumarse a las voces de esperanza sobre todo hacia el futuro, darle vuelta a la página sobre esta amarga eliminación que se vivió el día de ayer. Y que ya se había adelantado porque no solo fue el hecho de que estamos fuera, sino la manera en la que nos quedamos fuera. En las redes sociales se han viralizado algunos videos sobre la frustración que hay entre la ofición mexicana, que es una de las más importantes del mundo. Y está, por ejemplo, este personaje que aparece ahí golpeando, destruyendo su televisor tras la derrota o la eliminación, más bien, de la elección mexicana. Este video ya tiene cinco millones de vistas, nada más acá en Twitter. Y esto se ha viralizado porque sí refleja la frustración. También lo que se viralizó el día de ayer fue el video de esta presentadora, Vanessa Jupenconten, quien, bueno, ella aparece llorando también, hablando sobre la selección, sobre la afición, y de alguna manera también, pues, se viralizó porque refleja, pues, para muchos la frustración, aunque otros tantos más también podrían decir cómo pueden ponerse así por un partido de fútbol. Pero también hay que decirlo, el fútbol es el deporte con mayor presencia en México que tiene la mayor movilización de aficionados en el país y que representa muchísimos intereses económicos. Y no solo en México, sino también a nivel internacional nos convertimos en el asmerreír. Así, tal cual, así de mal la situación del fútbol mexicano en este torneo. La agencia Reuters, miren cómo sacó la nota de la eliminación. México encuentra la manera de poner fin a la maldición del quinto juego, ponen, no llegando al cuarto. Sí, así de ese nivel también Reuters nos toma de botana y allí también pasa por encima incluso del dolor de la afición mexicana. Y bueno, esto viene ocurriendo en las últimas horas y hoy el tema, porque sigue siendo todavía muy vigente, es un tema que, repito, genera una gran movilización entre los mexicanos, millones de mexicanos. Llegó a la conferencia mañanera y se le preguntó al presidente también sobre su opinión y análisis sobre lo que vio él en el mundial y todo este proceso con la selección. Y lo interesante es que si bien manda este mensaje de esperanza, también habla ya un poco más crítico sobre el desempeño de la selección, el mal desempeño de la selección en este mundial. Eso es lo que mencionó el presidente López Obrador, sobre todo refiriéndose a la afición mexicana. Lo felicité porque ayer jugaron muy bien, muy bien, y nos dieron momentos de alegría, de felicidad y también de esperanza. Y como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo en esta disciplina. Entonces, lo que se tiene que hacer por respeto a la gente es formar buenos futbolistas, que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito. Pero eso corresponde al sector privado. También, si nosotros tenemos que ayudar, lo hacemos, sobre todo por el entusiasmo de la gente, por el respeto que merece la gente. Esa es mi opinión. Y también puse lo de los memoriales de Culhuacán. Es un texto bellísimo, ánimo. Mientras existe el mundo, no va a desaparecer la fama y la gloria del México Tenochtitlán. Pues es lo que señala el presidente López Obrador. Esto, el respeto a la afición. Y tomando en cuenta que si finalmente estamos hablando de una empresa y empresas privadas, como es el caso de los equipos de fútbol y toda esta organización del Mundial, también estamos hablando que es un equipo que representa a nuestro país. Es la representación oficial de nuestro país en este torneo. Pero bueno, en medio de estos señalamientos o estas observaciones que hace el presidente López Obrador, también nos llega otro mensaje en donde parece ser que ya desde el gobierno federal están dispuestos a revisar un tema que justamente se refleja ya en lo deportivo, que es la corrupción que hay al interior del fútbol mexicano. Y hoy publica esto uno de los reporteros que ha acudido a La Mañanera, que ha hecho varias preguntas, que es de Quintana Roo, que se llama Amir Ibrahim, y que presentó información sobre justamente este tema, sobre la corrupción que existe en el fútbol mexicano, y que el presidente incluso en su momento le dijo que era muy importante lo que estaba dando a conocer, y que eventualmente en la conferencia mañanera, ahí en Palacio Nacional, él, este reportero, tendría un espacio ahí para presentar esta información. Algo que finalmente ya se decidió por parte del propio presidente López Obrador, en el entendido de todos estos recientes hechos que se han dado en el fútbol. Y lo que publica Amir Ibrahim es lo siguiente, el próximo jueves ocho de diciembre expondré en La Mañanera el caso de la corrupción del fútbol mexicano. Hoy el señor presidente López Obrador dio la fecha, no se lo pierda, no tendrá desperdicio, y sube esta imagen del cártel del gol. Porque Amir Ibrahim realizó un reportaje sobre la corrupción del fútbol mexicano, ya tiene más de un año que se hizo este reportaje que presentó al presidente López Obrador en la conferencia mañanera, y que ahora, tras estos hechos, el presidente toma la decisión de que toda esta información salga a relucir en la conferencia en Palacio Nacional. Ahora, de qué trata y qué es de lo que vamos a ver un poco, porque bueno, entiendo yo que esta información será actualizada. Aquí está el reportaje que publicó en su medio el Quintana Roo MX, el cártel del gol. Corrupción en el fútbol mexicano, y arranca con esta fotografía que está ahí, vemos en la pantalla. En donde la figura central es este señor, Greg Taylor, es el líder de la empresa ProManage, que es la que se encarga de la compraventa de jugadores, y también incluso de técnicos aquí en nuestro país, en donde varios técnicos están en la bolsa, como el Chepo de la Torre, el Piojo Herrera, Francisco Palencia, y Héctor Eugui, entre otros también personajes que se dedican a la promoción, y prestan nombres también como Manuel Valverde, Mario Hernández Lash, Jorge Espinosa, Nazareno Marco Yese, y este señor Fernando Pavón, de quien vamos a estar hablando también en este reportaje. Ahí también está la gráfica para que la tengamos a grandes rasgos. Sin embargo, porque es un reportaje bastante extenso, pues nos vamos a centrar en las figuras principales y los escándalos principales que mencionan en el reportaje. Señalando, y así inicia la nota, Amir, que esta red está estructurada y maquillada entre promotores, prestanombres, empresas fachadas, directores técnicos y directivos, cuyo objetivo es obtener las máximas ganancias mediante la compraventa de jugadores a sobreprecio. Porque lo que se reporta en este reportaje es que se traen jugadores del extranjero a precios muy baratos y prácticamente aquí cuando llegan a México, el precio se duplica. Y aquí también lo importante es que todos están involucrados en este gran negocio que les beneficia a todos ellos justamente en este negocio del fútbol. Él señala que esta información también lo obtiene gracias a que entre agosto y septiembre del 2019, él recibió evidencias para sustentar todas estas denuncias. Conversaciones vía WhatsApp, pin de BlackBerry, cientos de correos electrónicos, contratos privados entre promotores y jugadores, operaciones bancarias millonarias, facturas, estrategias de evasión, grabaciones en audio y video. Todo eso le llegó a Amir, toda esa información es la que tiene en sus manos y con todo esto construyó este reportaje del cártel del gol, donde se centra justamente en este señor, Greg Taylor, este líder de la red de colocación de futbolistas en México, donde están incluidos todos ellos y donde también, y esto es importante, se genera una importante evasión a impuestos del SAT. Ahorita vamos a ver parte de lo que dice Amir Ibrahim, cómo funciona todo este esquema y el daño que se tiene también al erario, porque hablando de la parte deportiva, pues bueno, estamos hablando de empresas privadas, pero si estas empresas privadas están dañando al erario y los intereses de los mexicanos con esta evasión, entonces ya se convierte en interés del gobierno federal. Eso ya le da un giro distinto a esta corrupción en el fútbol mexicano. Y bueno, básicamente habla del caso que generó más escándalo y con cual se detona también la información en este cártel del gol, que es el pleito que tuvieron Gustavo Matosas, el director técnico, y Fernando Pavón, que es un promotor justamente de estos jugadores, en donde ellos formaban parte de este cártel y todo sale a la luz gracias a una serie de audios en donde aparecen justamente los acuerdos que hacen ellos. Incluso esto apareció publicado en algunos medios y también se convirtió en un escándalo. Tanto creció este escándalo que justamente a Gustavo Matosas los terminaron vetando este grupo, esta red de corrupción, esta red de complicidades que se encarga de mover jugadores y también técnicos, vetaron a Matosas para que ya no sea contratado en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque ya se convertía en un problema para ellos. Y bueno, de esta manera, incluso subí acá los chats, por ejemplo, de Greg Taylor, ¿no? Aquí hay unas de las imágenes de los chats que maneja en este reportaje que, repito, es bastante, bastante extenso, en donde también se refiere que los técnicos se llevaban comisiones. Y estas comisiones por la compra-venta de los jugadores con jugadores que ellos, entre comillas, también solicitaban para que fueran traídos a los clubes. Y ahí todos embarrados, todos involucrados, todos metidos en esta red de corrupción. En donde evidentemente lo último que importa es el deporte, lo último que importa es el crecimiento en el nivel justamente de la liga mexicana. Y con esto también se da pie a una serie de acciones como el no descenso y la multipropiedad y todo esto que también se ha venido denunciando que son problemas que han bajado el nivel deportivo de la liga porque el interés no es este. Finalmente, el negocio está también aquí en la compra-venta de jugadores y para poder traer jugadores baratos y venderlos caros, pues tienes que bajar el nivel de cómo se juega aquí en nuestro país. Y entonces, bueno, esto es lo que aparece en este reportaje a grandes rasgos. Les digo, ahí está el título y la página, ¿no? Para que ustedes lo lean con calma, que es lo que estaría presentando Amir Ibrahim. Ahora, vamos a retomar también la presentación que hace el propio Amir ahí en Palacio Nacional. Esto lo llevó ahí al presidente López Obrador en el mes de agosto. Prácticamente a mitad de este año es cuando informa al presidente sobre esta investigación del cártel del gol. Y donde da algunos detalles también y sobre lo importante que es este asunto del manejo de los recursos. Porque estas jugosas ganancias en dólares, luego no se reportan ante el SAT e incluso con estas empresas fachadas, estas ganancias terminan en paraísos fiscales. Y aquí todos pues haciendo absolutamente nada, porque no ha pasado realmente nada tras estas denuncias hechas hacia este cartel del gol. Esto mencionó Amir. Derivado de este reportaje, en el gobierno de Argentina, el gobierno de Argentina aseguró las oficinas de la Federación de Fútbol Argentino y las oficinas de uno de los promotores que publiqué. Pero en México no pasó nada, señor presidente. A la Federación Mexicana de Fútbol, poco le importa la ética y viola una y otra vez las reglas de las reglas de FIFA. Si todo esto quedara en el fútbol, señor presidente, en el daño al deporte, pues bueno, solamente que habría un llamado a actuar con ética. Pero el problema es que va mucho más allá, presidente, este tema. Porque hay una gran evasión de impuestos y pues el reportaje en donde documenté, documenta precisamente la simulación que hacen con prestanombres, empresas fantasmas y depósitos en extranjeros. Para colmo esto se hace con gran parte del recurso del erario público, porque recordemos que muchos equipos obtienen jugosos contratos de publicidad de los gobiernos estatales. Así es como personas como Alejandro y Lagarrorri de Grupo Legarri, quien no hace mucho tiempo era un gerente en el corona, se volvió millonario y es dueño de varios equipos de fútbol, o sea la multipropiedad. Y también está Jesús Martínez de Grupo Pachuca, otro infactor de las reglas de FIFA y presunto evasor de impuestos. Ambos cuentan con tanta influencia que prácticamente controlan la Federación Mexicana de Fútbol. Y por si fuera poco, señor presidente, cuando un gobierno estatal no les da el suficiente dinero, según su criterio, se mudan de ciudad y dejan a la afición sin equipo, truncando a veces tradiciones de aficiones futbolísticas. Así ha pasado ya en Tampico, en Irapuato, en Morelia, en Veracruz. Y bueno, señor presidente, es importante denunciar todo esto aquí, porque los medios de comunicación deportivos están totalmente amordazados y muchos de ellos también son cómplices de la corrupción. Ellos callan ante todas estas violaciones y cuando alguien se atreve a hablar de los periodistas deportivos, lo censuran o lo linchan. Aquí hay tres víctimas, principalmente el Pueblos y las aficiones, el SAT y los jugadores, que generalmente son los que menos velan el entierro tiene y son los que los explotan y juegan. Hay datos que afirman que el fútbol mexicano maneja hasta 140 mil millones de pesos anuales en México. Y pues bueno, saber si el SAT tiene reflejadas esas grandes ganancias que radican del fútbol, de la compra-venta de jugadores, de los contratos con las televisoras. Y demás, diría yo también hasta con el tema del lavado de dinero, porque también es relativamente fácil, vamos a decirlo así, justificar los ingresos con las entradas a los estadios de fútbol. Pero sí, es una jugosísima cantidad de dinero el mercado del fútbol mexicano, nada más las ganancias que obtienen con la operación de la liga alrededor de 140 mil millones de pesos y eso hay que sumar todos los negocios que están detrás y todos los contactos políticos y beneficios políticos, favores que reciben de los gobiernos estatales, que con tal de mantener a los equipos en sus estados, convierten a estos personajes todos poderosos, me refiero a los dueños de los equipos, con todos los beneficios para que no decidan ellos llevarse a sus equipos a otras entidades, incluyendo el presupuesto que se destina para apoyarlos, los subsidios para que se mejoren los estadios, todo eso, y todo eso también se hace con recursos públicos. En muchas ocasiones eso es lo que sucede y por eso también se convierte en un tema importante que debe de investigar el gobierno federal. Y esto es lo que se estaría dando a conocer, bueno, aparte, porque yo creo que tendremos más datos en los próximos días, como lo comenta el propio Amir, en donde estará presentando toda esta información del cártel del gol, ahí en Palacio Nacional, donde ya también con el gobierno federal se podrá avanzar en estas investigaciones sobre el tema de evasión fiscal, así como sucedió en Argentina, donde efectivamente las autoridades aseguraron las oficinas de este promotor, Uriel Pérez, quien es uno de los principales promotores, ahí lo tenemos, de los juzgadores argentinos hacia nuestro país. En estas investigaciones por desvío de recursos, y aquí efectivamente en México no se hizo nada. ¿Por qué? Porque nadie quería tocar a los dueños de los equipos de fútbol, solo que parece ser que esto va a cambiar. Ahora, también en otros frentes ha habido noticias sobre esta situación, por ejemplo, los senadores, ya en el caso de Berta Carabeo, señaló a los directivos de la Federación y de la Liga que deben comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte, ahí en la Cámara Alta, debido a la corrupción y el conflicto de interés que se adueñaron, dice, del fútbol, y hoy todos sufrimos las consecuencias, con estos dos personajes que pasarán a las páginas negras de la historia, a John de Luisa y Miquel Arriola, que son también los considerados principales responsables de esta catástrofe que se vivió en el Mundial de Qatar, y sobre todo vinculados a los grupos de poder económico y político, John de Luisa, ex vicepresidente del Grupo Televisa, y Miquel Arriola, pues parte del Grupo del PRI. Incluso él fue candidato en la Ciudad de México, ustedes lo recordarán, y manejó el IMSS, que pues también lo dejó mucho muy mal. Y ahora, pues con todo esto se entiende por qué está mal, todavía peor de lo que estaba antes el fútbol mexicano. Y ante esta situación vienen también las reacciones de las propias empresas y grupos que controlan el fútbol, tratando de zafarse este golpe, hacerse a un lado, que no les cueste tanto, que no duela tal vez tanto a la afición y tratando de vender algo de esperanza, porque a estas alturas es lo único que puede vender la selección mexicana. Y por ejemplo, en el caso del Grupo Televisa, el día de ayer Denise Merker da una editorial en donde habla de la autocrítica, de la crítica y de la autocrítica, donde habla también de la multipropiedad, donde habla que también de los intereses que las empresas, de los dueños del fútbol, se imponen a los intereses deportivos, y de alguna manera hace ver como que ahora sí, como que las cosas van a cambiar, como que ahora sí todo esto va a ir mejorando poco a poco, porque ahora sí ya entendimos lo que estamos haciendo mal. Insisto esto porque tomando en cuenta que ella representa, o esa es, digamos, la voz oficial o el posicionamiento oficial de la televisora, porque se hace ahí en el noticiero estelar de la televisora. Mientras esto sucede, John de Luisa, desde Gatarda, una conferencia de prensa, exactamente diciendo lo mismo, si esta es la estrategia mediática, esta es la manera de decirle a la afición, no señores, ahora sí vamos a corregir nuestros errores, errores, ténganos ahora sí esperanza. Y John de Luisa, bueno, obviamente acepta el fracaso, dice que no va a renunciar, pero dice que no va a renunciar, porque ya terminó su ciclo, porque así es como se establece básicamente en el gremio, en el deporte, las presidencias dicen son por ciclos mundialistas y que los dueños van a tomar la decisión si continúa o no en ese proyecto. Es decir, que todavía existe la posibilidad de que John de Luisa continúe en el negocio del fútbol. ¿Y por qué? Bueno, se menciona que él es uno de los principales protagonistas en estos acuerdos y estos trabajos que se están haciendo para el mundial del dos mil veintiséis y que sacarlo también afectaría a la organización del mundial que se tiene aquí en nuestro país, en Estados Unidos y en Canadá. Y de eso se están tratando de colgar para mantener ahí a John de Luisa. Y en cuanto al análisis, pues similar a lo que dijo Denis Merker en los próximos sesenta días, se hará un análisis a profundidad, dice, de todo el trabajo de selecciones nacionales, se realizarán cambios estructurales que se han venido platicando desde hace tiempo, como la multipropiedad, ascenso y descenso, la cantidad de extranjeros y etcétera. Eso se viene diciendo desde que se implementó, desde que se hicieron los cambios, se vienen criticando y se vienen analizando y ahí siguen finalmente. Entonces, empiezan ahora con esta estrategia para tratar de calmar el enojo, la frustración, la rabia del aficionado mexicano, porque sí, no esperábamos ganar la Copa del Mundo, pero no esperábamos ser eliminados de la manera en la que fuimos eliminados, en donde sobre todo también para muchos aficionados quedó el sabor de boca de que México entregó el partido ante Argentina, que bajaron los brazos y que el técnico argentino, pues hizo los cambios para que perdiéramos, o bueno, empatáramos, bueno, perdiéramos, no, perdimos con Argentina. Entonces, todo eso está en el aire, todo eso está en el ambiente y evidentemente esto provoca este reclamo que se da en millones de mexicanos que se expresan de diferente manera, el presidente ya los escuchó y entiende que es un tema que hay que atender y ante estos reclamos también destapar la cloaca y poner orden, sobre todo entre los empresarios del fútbol mexicano, que son los que terminan, y es que esto es importante, si bien hablamos de empresas privadas, representando a nuestro país en un torneo internacional, usan los colores de nuestro país, si bien no usan la bandera, pero finalmente representan a México en el mundial. Bien, amigos, pues así las cosas, a esperar entonces el ocho de diciembre y vamos a ver qué cara ponen los dueños, qué dice Richie Salinas, qué dice Azcárraga, quién dicen todos estos personajes también que controlan el fútbol mexicano y que ahora tendrán la mira encima de Palacio Nacional. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, si les gustó el video, les invito que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos, y nos vemos a la próxima con mucha más información.